Ya con un grupo de amigos que hemos estado realizando trabajos para levantar nuestro turismo en el distrito, y nosotros como chiquitoyanos, sabiendo nuestra cultura, como Piedra Parada, Chiquito y Viejo, Huaga Colorada y otros sitios más que tenemos, hemos decidido, bueno, el año pasado hicimos el día 24, el izamiento de bandera en la Piedra Parada, donde fuimos un grupo de cuatro personas, donde se vio algo bonito, bueno, yo siempre me he identificado bastante, a pesar que he estado fuera del país, como peruano, y lo llevo en la sangre, y creo que esto es para identificar ya gente, se ha estado anotando, grupos de amigos que quieren realizar esto, porque vamos a tener unos guías, que no solamente para que nos dirija, sino para que nos explique a dónde vamos, y por qué está la Piedra Parada. Entonces, es algo bonito que yo les invito a todos, estamos ahorita, un ejemplo, yo estoy viendo el tema de la movilidad para cotizar, aunque el punto es salir de la plaza de arma, llegar cerca a la Piedra Parada para hacer el caminata, al cerro, y bueno, pasarlo bonito, sentirnos que tenemos la cultura viva, que cada vez se está desapareciendo por esto, que no tenemos interés, y esto es uno de los motivos que va a ser para que nuestro distrito diga que sí tenemos una cultura viva. Ayer ya hemos coordinado con todos los chicos, ya hoy día le he publicado, hay un número específico que es mi número, para coordinar, porque tenemos que ver sus implementos, tenemos que ir con zapatos específicos, de repente estoy gestionando por ahí unas botellitas de agua, el tema de la movilidad, entonces el punto es coordinar el día 24, va a ser a las 8 de la mañana, acá en la plaza de arma de Chiquitoe, donde va a ser el punto de encuentro para poder ir a colocar esta bandera. Va a haber este, bueno, tenemos acá que siempre estamos unidos el señor Víctor Sipirán, está el señor Santos Gamboa, y integrantes que somos de un grupo de raíces, y también ASA también está incluido, integrantes, el punto acá es que los señores que saben de este tema, han estudiado todo, que tenemos acá en el distrito, ellos van a ser los que van a guiarnos, entonces a pesar también ellos conocen la ruta, porque ellos han realizado un tiempo, yo he ido con ellos a sembrar varias plantas para que esto siga, a pesar que uno dice no hay agua, pero ellos saben que hay pozas de agua, que el mismo clima, entonces esos sitios se van a explicar, porque ya también pronto también vamos a hacer un campamento arriba, entonces primero vamos a iniciar este evento, esta caminata, y el resto ya vendrá poco. Acá se está analizando, por eso hoy día vamos a tener la reunión, porque si un jardín de niños quiere ir, pero son 3 añitos, 4, 5, que de repente puedan quedarse solamente las faldas del cerro para que se tomen sus fotos, para que tengan sus explicaciones, puede ser que lleguen ahí, porque la movilidad lo va a dejar ahí, y puedan hacer algo pequeño ahí, pero si vamos viendo la edad, porque tiene que tener estabilidad físico, porque vamos a subir, no es algo fácil, hay piedras que podemos resbalar, entonces un niño de repente no se va. Miren, por ahora solamente es el tema de la movilidad, entonces queremos saber cuánta cantidad vamos a hacer, porque sabemos que hay unidades acá como las combis, minivan, igual estoy en conversación acá con la empresa por el apoyo de una unidad que traslada a sus trabajadores, si sale todo bien vamos a tener una movilidad, pero acá creo que la necesidad, uno creo que cueste tanto el pasaje, de repente sea un sol de ida, un sol de vuelta, pero el punto es que vamos a gestionar, yo estoy realizando las gestiones, pero no puedo gestionar antes de saber cuánto la totalidad de las personas.